Estimados estudiantes, en este momento vamos a revisar los denominados bucles o ciclos repetitivos de la ejecución de un programa. Comencemos definiendo lo que es una estructura de control, podemos decir que es una estructura de código en la cual una expresión lógica determina la ejecución reiterada de un bloque de instrucciones. A estas estructuras las conocemos también como bucles. La estructura de un bucle básicamente es la siguiente, en primer lugar tenemos una expresión boleana que trata de determinar la ejecución o no del ciclo repetitivo en función de si devuelve verdadero o falso. Una de las formas más comunes es esta estructura mientras, la cual tiene la palabra mientras, una expresión boleana, la palabra entonces y el fin. Es decir, entre mientras y fin mientras se estructura el bloque de instrucciones, lo cual significa que se va a ejecutar esto reiteradamente mientras esta condición sea verdadera. Características, pues veamos lo que es una expresión boleana, es cualquier expresión que devuelve valores de verdadero o falso. Es una expresión que debemos armarla en función de como queremos que se controle la reiteración de las instrucciones. Y el bloque de instrucciones es cualquier instrucción secuencial, condicional o bucle que se ejecuta mientras la condición del bucle lo permite. Vamos a ver los tipos de bucles, básicamente tenemos dos, el bucle de comparación al inicio y el bucle de comparación al final. El bucle de comparación al inicio se ejecuta mientras la expresión boleana devuelve valor de verdadero y si la expresión boleana es falsa nunca se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta nunca? Porque lo controla al inicio. Si no se cumple la condición, simplemente salta a la siguiente y no se ejecuta de ninguna manera. Por otro lado, el bucle de comparación al final se ejecuta hasta que la expresión boleana sea verdadera, lo cual significa que se ejecuta mientras es falsa. Si la expresión boleana es verdadera, se ejecuta al menos una vez. Esto por qué? Porque primero ejecuta las instrucciones y luego va a preguntar si debía ejecutarse o no. Vamos a ver como se escriben los bucles. El de comparación al inicio, básicamente tiene esta forma. Mientras expresión boleana, entonces bloque de instrucciones, fin mientras. Ejemplo, tenemos en primer lugar aquí una variable que debemos inicializar. En este caso es una variable de control, la cual me va a permitir determinar cuántas veces se va a ejecutar este bucle. En este caso se debe inicializar para evitar errores en la ejecución del bucle. Entonces se inicia con 1. La condición que hemos puesto es que mientras n sea menor que 50, incremente a n en 1. Termina con el fin mientras, esto se empieza a ejecutar reiteradamente y va a llegar un momento en que n deja de ser menor que 50. Será justamente cuando n valga 50 y presenta ese valor de n. Por otro lado el bucle de comparación al final, tiene la forma inicio, el bloque de instrucciones y las palabras hasta que. Y se incluye nuevamente la expresión boleana. En este caso el ejemplo, para la misma situación, un n que comienza con 1, inicio, incrementa n en 1, hasta que n sea mayor o igual que 50. Es decir, esto se ejecuta mientras esta condición es falsa. Si ustedes se fijan, esta expresión lógica del bucle de comparación al final es exactamente lo contrario del bucle de comparación al inicio. Aspecto que hay que tener en cuenta cuando se usa uno u otro tipo de bucle. Vamos a ver que sucede con los bucles de comparación al inicio. Hay que tener en cuenta primero que debemos asegurarnos de que la condición de entrada se ejecutara con una condición verdadera. Para evitar bucles infinitos que se producen cuando la condición nunca se hace falsa, debemos tener en cuenta de que no se nos den situaciones como esta. Por ejemplo, mientras 2 sea mayor que 1, entonces mandamos a presentar el mensaje bucle infinito fin mientras. En este caso, 2 siempre va a ser mayor que 1, por lo tanto, no puede dejar de ejecutarse, allí se constituye en lo que llamamos un bucle infinito. Además debemos asegurarnos de que el cambio de condición mientras se ejecuta el bucle. Otra consideración que hay que tener es que si la condición inicial es falsa, nunca se ejecutan las sentencias del bloque. En los bucles de comparación al final, para evitar los bucles infinitos, que se producen cuando la condición nunca se hace verdadera. En el mismo ejemplo, antes tenemos inicio, mandamos a presentar el mensaje bucle infinito hasta que 2 sea menor que 1. En este caso, 2 nunca va a dejar de ser mayor que 1. O dicho de otra forma, nunca será menor que 1, por lo tanto, siempre va a ser falsa y este va a estar ejecutado. De manera infinita. Entonces, un elemento a tener cuidado cuando se usa bucles de este tipo. Debemos además asegurarnos del cambio de condición mientras se ejecuta el bucle. Si la condición es verdadera, este bucle se ejecuta una sola vez. Y estos bucles siempre se ejecutan, por tanto, al menos una vez. Junto con los bucles, vamos a analizar algunas variables especiales que podemos usar dentro de nuestros programas. Una de ellas es la que denominamos contadores. Que son básicamente variables que utilizamos para contar una secuencia de eventos. Deben inicializarse, como se puede apreciar, en este caso la iniciamos con 0 porque no tenemos ningún valor. Y cada vez que sucede un evento, que en este caso lo representamos con esa nube de color azul, lo contamos. Para contarlo simplemente incrementamos la variable que usamos como contador. Y en este caso, de todos los casos que se generaron nubes, contamos solamente las azules. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, cada que sale un azul, incrementamos el contador en 1. Y en este caso, inicialmente valía 0 y aquí vale 1. Nuevamente incrementamos, vale 2, acá vale 3 y termina valiendo 4. Otro tipo de variables, o otro uso que se puede dar a las variables, que es bastante útil, también son los acumuladores. Que al igual que las otras, deben inicializarse. Si es que es para suma, debería ser en 0. Y si es que es para multiplicación, debería ser en 1. Y en este caso, estamos acumulando el valor. Por eso se llaman acumuladores. Entonces, vamos a suponer que en este caso, lo que necesitamos es obtener la sumatoria de las estaturas de un grupo de estudiantes. Y en este caso, con cada nuevo dato, el valor se incrementa. Entonces, de 1.60, más 1.70, me da 3.30, más 1.75, me da 5.05, y más 1.67, me da 6.72. Y otro tipo de variables, es la que denominamos banderas. Que básicamente suelen ser variables de tipo booleano, que me permiten determinar si se cumple una condición con un grupo de datos. Entonces, en este caso, vamos a suponer que estamos generando una secuencia aleatoria de números, y lo que estamos tratando de controlar es ver si asoma un número primo. En este caso, lanzamos el 4, el 9, el 6, y cuando llega al 11, verifica el programa que es primo y se activa la bandera. Ese toma valor de verdadero. Veamos un ejercicio. Se desea desarrollar un programa que genere una secuencia de n números y cuente cuantos números primos ha encontrado en el proceso, y determine la sumatoria de los mismos. Para poder resolver el problema, vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Primero, una secuencia es una serie de números que incrementan de uno en uno. Para eso, utilizamos una variable secuencia, a la cual le vamos a dar el uso de acumulador. Se considera primos a los enteros positivos, que son divisibles únicamente para la unidad y para sí mismos. No se considera en este caso al número uno. Para encontrarlos, trataremos de buscar los divisores exactos, y se encuentra al menos uno, una variable de tipo bandera, a la cual denominamos es primo, se hará verdadera. Para la cuenta, se usará la variable cont como contador, y por cada primo encontrado, la variable suma acumulará su valor, y por tanto, se usará como acumulador. Veamos el algoritmo. Entonces, esto lo hemos puesto en formato mini especificación. Entonces, lo primero es la declaración de variables, suma, consecuencia, divi, exprimo y no. Luego, lo que hacemos es la entrada e inicialización de datos, pedimos cuantos números se quiere ingresar, lo guardamos en la variable num, inicializamos las variables, en este caso suma, que es un acumulador para suma, debe inicializar en cero, al igual que cont, y la secuencia también, que empieza con cero. Luego, para poder resolverlo, utilizamos un bucle de comparación al final, cuyas instrucciones son las siguientes. Comenzamos a incrementar secuencia en uno, decimos que el número que vamos a evaluar, que en este caso sería el generado por secuencia es falso, y empezamos a contar los divisores comenzando desde el 2. Entonces, en este bucle lo que hacemos es generar divisores y si encontramos al menos un divisor exacto, lo cual hacemos con este operador para encontrar el residuo de la división, si es que ese residuo es cero, entonces decimos que primo es verdad. Si no se cumple esto, simplemente divisor, incrementen uno, hasta que sea mayor o igual que secuencia. Si es primo, entonces lo contamos, acumulamos en la suma, y el bucle termina cuando la secuencia es mayor que no. Finalmente, presentamos los resultados y decimos cuántos primos encontramos y la sumatoria es suma.